...destruyó varios campamentos de minería ilegal ubicados en el distrito de Inambari. Los agentes detonaron balsas, motores, dragas, entre otros elementos que eran utilizados para la extracción de oro, los mismos que están valorizados en 1.485.000 soles. Esto como parte de un operativo que ya les habíamos adelantado. Cabe señalar que las personas que laboraban en estos lugares se dieron a la fuga al notar la presencia policial. ¡Gracias!